Gracias a G.M.S. 30 de la noche, ya en 1924, ahí está la club de Guadalcan, el recotejo de Política, y está también audiopublicidad. Arranca el partido, se movió en esférico en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. Arranca el partido, se movió en el estadio Oscar. ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Club Deportivo Fass! ¡Gol de Chepito Guevara! ¡Gol de Fass! ¡Se abre el marcador aquí en el Oscar, Alberto Quinteño! ¡Uno para el Deportivo Fass! ¡Cero para Jocoro Fútbol Club! ¡Gol de Club Deportivo Fass! ¡Por cortesía de AGM Sporting Club Deportivo Fass! ¡Comercial de Interaciones Rico! ¡Gol de Club Deportivo Fass! ¡Gol de Club Deportivo Fass! Dos por el Deportivo Fans, cero para Jocono Club. Informa a JMS Sporting, un Deportivo Fans, dos por el Deportivo Fans, cero para Jocono Club. Arrancó el partito, dos por el Deportivo Fans, cero para Jocono Club. Arrancó el partido, dos por el Deportivo Fans, cero para Jocono Club. Arrancó el partido, dos por el Deportivo Fans, cero para Jocono Club. Es porque el Deportivo Fans, todos somos fans. ¡Vamos! 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 en la ocasión de cortesía de Cemento, Fortaleza, ubicados en zona. ¡Gracias por ver el video!